Tras seis meses de guerra, el conflicto en Ucrania no tiene miras de terminar. En la línea de frente del sur del país, los batallones resisten los ataques del ejército ruso y son conscientes de que esta puede ser una guerra larga. Es difícil para el personal militar, pero si no se trabaja con la gente, no se da tiempo para el descanso, no se proporciona apoyo moral, entonces una persona puede quedar agotada en un mes. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y trató de tomar la capital, Kiev, en una ofensiva rápida. Pero las tropas rusas se toparon con la férrea resistencia de las fuerzas ucranianas, que los obligaron a replegarse y concentrar sus esfuerzos en el este del país y en el sur agrícola. Ucrania lleva semanas anunciando una contraofensiva en el sur, pero según Kiev, esta se atrasó por la demora en la entrega de armas occidentales. La moral es más alta que los primeros días de la guerra, cuando perdíamos y perdíamos terreno y todo el mundo esperaba que esto colapsara al día siguiente. Pero luego fue alta cuando todo el mundo esperaba que las fuerzas rusas colapsaran al día siguiente y ahora está en algún lugar como en el medio. Como, ok, estamos aquí por un largo tiempo, así que cavamos, nos preparamos para el invierno. Pero para quienes están en el frente de batalla no ha sido fácil. El lunes Ucrania reconoció que perdió cerca de 9.000 soldados desde el inicio de la invasión rusa. Hay muchas lágrimas, mucha sangre, uno llora en su corazón. Se está destruyendo la historia de varias generaciones. En Mikolaiv, un importante centro regional que antes de la ofensiva contaba con cerca de medio millón de habitantes, la destrucción provocada por la guerra es visible. Desde hace meses la ciudad portuaria recibe bombardeos constantes. Infraestructuras, hospitales y escuelas han sido blanco de los ataques. En julio, tanto la ONU como Turquía negociaron un acuerdo para permitir la reanudación de exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos. Un alivio para muchos países. Pero después de seis meses de conflicto, hay pocos signos de avances hacia un posible fin de la guerra.